Muy buenas tardes, ¿me podría decir su nombre y su cargo por favor? Sí, Porfirio Dávila Martínez, coordinador de Ferias Pobreáneas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Me podría decir de favor qué actividades están realizando aquí en lo que es en el Parque del Pueblo? El Parque del Pueblo es la novena feria del libro universitario, organizada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del señor rector, el gobierno espinosa de coordinación para dar la lectura a los campos donde existen universidades. Esta feria se lleva a cabo en Matehuala, Valles, Río Verde y Tamazón Sali. ¿Para quién va dirigida lo que es esta feria del libro? Esta feria del libro va dirigida a todo el público, pero aquí en Matehuala tenemos bastantes lectores en lo que es la cuestión juvenil, mucho público juvenil tiene por sus obras año tras año y es uno de los lugares donde más ve la cuenta. ¿Aproximadamente de cuántos libros son los que cuentan aquí en esta feria? Traemos aproximadamente 4 mil títulos y alrededor de 10 mil ejemplares. ¿Los precios? ¿Qué precios están manejando? Precios, traemos precios para el público general con descuentos del 10%, empleados de la universidad descuentos del 20% y pueden sacarlos vía nómina, descuentos de nómina. ¿Los horarios que están manejando? Horarios en esta feria del libro estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche en horario corto. ¿Y hasta cuándo van a estar aquí en lo que es la feria del libro? Estamos al próximo 12 de octubre, invitamos a toda la gente de Matehuala que nos vengan a acompañar aquí una vez más, tenemos una cantidad de eventos también. ¿Cuál es el objetivo que se tiene como principal para, bueno, de lo que se está realizando en esto que es la feria del libro, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes? Pues difundir una vez más como las indicaciones del señor rector este la cultura, que se haga el círculo de lectores como se termine haciendo aquí en la ciudad de Matehuala. Y difundir la cultura, ya que tenemos títulos para todas las edades, infantiles, juveniles y los clásicos de siempre de la literatura. ¿Alguna otra actividad que se esté llevando dentro de la universidad? Sí, mire, el campus nos está coordinando aquí este, por las mañanas con unas obras de teatro, hacer para hacer teatro, por la tal está en cuantacuentos y tenemos un fin de actividades para el fin de semana también, con grupos que vienen de baile y de danza. ¿Algún mensaje final que quiera enviar usted a los usuarios de las redes sociales? Pues que nos acompañen, que vengan por sus títulos, sus favoritos de lectura preferida, traemos con todo gusto para atender a nosotros. Muchas gracias. A sus órdenes, gracias a la invitación, que nos acompañen.